bueno perdóname en una foto que puede ser con una fan mucha fan le piden fotos a dios medesos hay una foto y se abraza toma su fotito y ya la pública casualidad que los dos estaban de verde digo yo acá mira 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 o sea yo también sería claramente hay conversaciones como le dijimos anteriormente no las podemos mostrar lo cierto es que el artista estaría con esta chica que estamos viendo pero esto no es todo ahora se más candente las cosas con la fotografía de la chica como les parece que también nos llegó una información que donde al parecer y resalto antes de que diomedes de jesús se casara la llevaba a conciertos y hasta la llevaba a la misma casa donde después se fue a vivir con su esposa o sea que esta niña no vendría siendo un personaje post matrimonio sino que es una chica de su pasado que pudo haber sido novia o haber salido con él antes del que yo lo llamo a esto un cucayo un cucayo un cangrejeando más o menos una mujer cuando tú tienes un arroz en bajo que haya mucho tiempo ya volvió bien como una raspa que se casan entonces si quieres seguirse viendo con las ex del mito se casan entonces mire pero lo mejor está por venir que porque nos contaron también los informantes que se comunican a nuestra redacción que supuestamente dos horas antes del matrimonio de diomedes de jesús se vio con esta mujer que estamos mostrando nosotros aquí espérate ahí sí ahí sí escuíme perdóname pero discúlpame ese informante me suena que es mujer y ese informante me suena que puede ser ella misma o alguien muy cercano a ella porque para tener un dato tan exacto si es que esto es verdad y no es un vil chisme para poner en riesgo su hogar quién va a tener la información de que él se vio con esa señorita antes de casarse pues los implicados muestre la foto y adicional a eso yo quiero decir algo ahí la culpable es esta mujer como uno se sigue viendo con un hombre que escogió a otra para hacerla su señora pasando tanto tiempo vuelva a estar con él no se quiere señoras y señores tenemos conocimiento que una página de vallenato lo hizo público pero al momento de la información fue borrada que raro porque gorditos y nunca borran ya sabemos de qué página estamos hablando bueno yo no sé cuál sea el motivo por el cual desmontaron la publicación donde estaban haciendo la denuncia pero nosotros logramos captar y está en nuestras manos no sería que una pre una presión ahí a un ojito digo de pronto alguna página y llamaron y dijeron quita eso hay tanto que le hicieron así miren una picadita un niño es que chicas al parecer ella sería la que habría filtrado las imágenes al parecer vuelvo a resaltar para que ella diga si fue la que la filtró o si de pronto fue alguna amiga de ella o alguna persona malintencionada que tuvo acceso a la información porque a veces las mujeres contamos nuestras cosas nuestras intimidades alguna amiga un amigo y nos hace la matazón o ya es que no sé si está motivada porque como aquí nosotros destapamos tantas relaciones y infidelidades con los artistas y recuerda que aquí también sacamos a linda lo del asunto de margen y la verdad es el tema porque estamos hablando de una familia pero bueno señoras y señores ustedes no se